¿Sabían ustedes que en México se gastan al año 12.193 millones de pesos en papel higiénico y solo el 1% de este es ecológico? Mi nombre es Andrés Tullioquino y hoy tengo el gusto de presentarles Bioecology, una empresa con enfoque no monetario, socialmente responsable, que promueve el uso de productos tanto ecológicos como biodegradables. En esta gráfica podemos apreciar lo mencionado anteriormente. En México se gastan 41.902 millones de pesos al mes en productos de higiene y cuidado personal, de los que el 29.1%, es decir 12.193 millones de pesos, es destinado a papel higiénico. En un nivel socioeconómico bajo, el 30.8% es del papel higiénico, en el medio 28.8% y en el alto 27.4%. Mi plan es formar un grupo de embajadores jóvenes que transformen la manera en la que hoy producimos y consumimos. Mi idea es que se promueva un cambio desde el industrial hasta el consumidor final. Para ello es importante crear nuevos hábitos de consumo, en el que los jóvenes nos empoderemos e impulsemos la agenda que genera valor con la responsabilidad ecológica y sustentable. Actualmente, contamos con dos productos. Primero, rollos de papel higiénico ecológicos. Y por otro lado, desechables biodegradables. Pero, tras un scouring por la central de Abastos, me di cuenta que este proyecto podría ser más que solo dos productos. Podría ser todo un movimiento. Y fue aquí cuando conocí a Don Paco, un distribuidor de diversos productos que cuenta con una bodega en la central de Abastos. Le presenté mis dos productos y su respuesta me impactó, ya que me dijo que él no estaba interesado en estos productos, porque no se vendían ya que el consumidor no tenía interés en ellos. Esto me generó un movimiento interno de crear un comité que certifique e impulse a las empresas a que sean socialmente responsables, e incluso que se pueda incluir un sello afuera de las tiendas que señale que la tienda es responsable con el medio ambiente. También me gustaría impulsar a que las generaciones más antiguas de empresarios entendieran que debemos apostar a productos que ayuden al desarrollo sustentable y que las nuevas generaciones puedan tener un mundo más limpio. Nueva era, nuevo consumidor. El Tecno Monterrey es una institución que apoya e impulsa el desarrollo de talentos de los jóvenes, su cultura de inclusión y su responsabilidad social con el medio ambiente empatan con mi visión de formación profesional socialmente responsable, por lo que considero que el Tecno Monterrey es la institución que me apoyará con una beca para desarrollar mi proyecto y todo mi potencial. Entonces, ¿qué dicen? ¿Apostarán por el desarrollo sustentable? Atrévete. ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.